Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí estoy disfrutando de mi casa. No os voy a hablar del COVID-19, aunque me acuerdo mucho de otro no COVID, el COVID-92, ¿os acordáis? La mascota de las Olimpiadas de Barcelona. Bien, yo también quiero hacer una pequeña aportación. He visto que compañeros y compañeras han hecho cosas muy bonitas, perfectas, y bueno, pues en la medida de mis posibilidades, pues yo también quiero dar mi granito de arena, aportar desde mi experiencia algunas pautas para seguir en forma, para mantenernos activos y sobre todo para no perder el punto de tonificación que conviene, que lo mantengamos, precisamente para afrontar lo que viene muchísimo mejor y sobre todo, una vez superada esta crisis, para hacer una vida lo más normal y lo más saludable posible. Bien, lo que vamos a hacer es un trabajo de tonificación con reactores. Yo utilizo reactores con mis alumnos muchas veces. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo deciros que consiguiéis unos reactores. La cuestión es que los podéis suplir perfectamente con dos botillines de plástico, dos botillines de 50 centilitros o de medio litro, y llenarlos hasta la mitad de agua. Nada más, con el tapón bien cerrado, como os he dicho, el botellín medio lleno, medio vacío iba a decir, pero medio lleno, y nada más. Ese es el material que vamos a utilizar en el trabajo de tonificación que os voy a presentar a continuación. Venga, ánimo, adelante. Vamos, vamos, como si estuvimos caminando, brazo, 90 grados, vamos. Vamos, a walk in the back. Eso es, muy bien. Cambiamos de posición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Caminamos. Círculos amplios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seguimos caminando. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ciento ochenta grados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y seguimos caminando. Eso es. Hacemos el leñador. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y seguimos caminando. Atentos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y seguimos caminando. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y combinamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y seguimos caminando. Y seguimos caminando. Estamos ahí. Oh, ritmo guitarrero, amigos. Vamos. Vamos. Eso es. Ánimo. Y giramos el tronco. Giramos. Giramos. Y le damos cada vez más amplitud a este movimiento de los reactores. Y con este movimiento amplio, flexionamos, flexionamos, subimos, subimos. Otra vez flexionamos. Vamos. Eso es. Ánimo. Rápido. Vamos. Muy bien. Y seguimos caminando. Eso es. Vamos. Los dos a la vez. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y uno. Y dos. Y tres. Arriba las piernas. Eso es. Vamos. Venga, arriba. Eso es. Estupendo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y arriba. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Estupendo. Acordaros de los reactores. Agua. La mitad de la botella con agua. Las dos. Y sentir cómo se moviliza esa carga. Esa carga dentro de los reactores. Venga. Un abrazo a todos. Ocho. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.